... Bienvenidos queridos espectadores una semana más a este espacio de noticias... ...denominado Siete Días aquí en Canal Sierra de Cádiz... ...que ya saben ponemos en marcha cada fin de semana... ...para hacer un repaso de las noticias más relevantes de los últimos días... ...ya sea porque se quieran volver a acercar a ellas... ...a través del seguimiento semanal... ...pueden saber todo lo que sucede en nuestra comarca... ...o porque durante la semana no hayan podido contactar con nosotros... ...con nuestros servicios informativos... ...para saber qué estaba sucediendo en nuestro municipio... ...y ahora más pausado en fin de semana quieren saberlo... ...de cualquier forma lo decimos... ...ponemos en marcha este repaso informativo semanal... ...que esperamos que sea de su utilidad... ...vamos a conocer las noticias que fueron más importantes... ...más relevantes el pasado lunes día 20 de noviembre. Los vecinos de la Verbena querían confirmación oficial... ...de que la Junta de Andalucía dispusiese de los fondos necesarios... ...para con la continuación de las obras de la misma... ...saben ustedes que ahora mismo estamos actuando con una financiación... ...de un millón y medio del gobierno central... ...y ahora mismo la Junta de Andalucía... ...a través de la Secretaría General de Vivienda... ...viene a confirmar esa consignación de la Junta de Andalucía... ...viene a dar tranquilidad a los vecinos de la Verbena... ...y viene fundamentalmente a transmitir continuidad... ...en la ejecución de las obras. No solamente queda esta noticia aquí... ...sino que también queremos transmitir... ...que en una reunión previa, reuniones anteriores... ...hemos instado a la Secretaría General de Vivienda... ...la Junta de Andalucía, la necesidad de invertir... ...en rehabilitación y mantenimiento del parque público de vivienda... ...en nuestra ciudad, fundamentalmente en el Barrio Bajo... ...y también tenemos buenas noticias al respecto. Yo creo que la noticia la va a dar ahora... ...la va a adelantar ahora la Secretaría General de Vivienda... ...pero quiero deciros que desde el Ayuntamiento de Arco... ...nos hacemos eco de las problemáticas... ...que tienen muchos vecinos y vecinas de Arco de la Frontera... ...atendemos estas circunstancias... ...haciendo gestión, trabajando y coordinándonos... ...con la Junta de Andalucía... ...nuestra principal valedera... ...en la resolución de problemas tan acuciantes... ...como los que acabo de explicar ahora. Por lo tanto, buenas noticias de la Junta de Andalucía... ...para con Arco, Verbena... ...y rehabilitación y mantenimiento en vivienda pública. Y la propia Catalina Madueño, ya decimos... ...secretaria general de Vivienda de la Junta de Andalucía... ...confirma lo de la actuación en el Parque Público de Vivienda. Nosotros llevamos ya mucho tiempo hablando en general... ...de la problemática y de la política de vivienda... ...en la ciudad de Arco... ...y nos han manifestado en múltiples ocasiones... ...la necesidad de inversión en parque público... ...y en parque privado de vivienda... ...porque realmente es una cuestión que le preocupa, lógicamente. En ese sentido, nosotros llevamos ya, como digo... ...bastante tiempo trabajando... ...y la verdad es que estamos trabajando... ...en la delimitación de una área de regeneración y renovación urbana... ...que podamos aprobar... ...y en la que podamos llevar a cabo inversión pública... ...en el marco del nuevo plan estatal... ...que estamos esperando que se apruebe en breve. Tenemos que decir que es verdad que estas actuaciones... ...no se han podido llevar a cabo antes... ...porque realmente la verdad es que la planificación... ...que ha hecho el Estado en materia del plan estatal... ...nos ha vuelto un poco locos. El plan fue muy corto, el plan se acababa en 2016... ...luego se aprobó una prórroga que se firmó el convenio en julio... ...y que había que justificar antes de octubre. En fin, ha sido muy complicado... ...el poder realizar actuaciones en la materia... ...que me venía solicitando el ayuntamiento antes. De cara al nuevo plan sí que estamos en condiciones... ...de acometer una actuación razonable... ...que permita mejorar todo lo que es el barrio bajo de Arco. Y en ese sentido estamos trabajando. Ya anunciaremos en su momento, cuando se delimite el área... ...la inversión y las actuaciones con detalle. Y también se reafirma, Catalina Madueño... ...en la inversión de un millón y medio de euros... ...con la que asegura que será una inversión definitiva... ...incluso para que vuelvan los vecinos a sus casas... ...los vecinos que están desalojados, así lo asegura. El otro tema que me trae por aquí... ...que además es un tema estrella en el municipio de Arcos... ...por su complejidad y por su importancia. Y que, bueno, pues nosotros ya hace ya mucho tiempo... ...que hemos manifestado nuestro compromiso con la ciudad... ...con los vecinos de Arcos para darle una solución definitiva. Y esa es una clave muy importante. La solución definitiva al problema que afecta a la barrera de la verbena. En ese sentido, decir, como saben y hemos dicho en más de una ocasión... ...nosotros hemos estado trabajando muy de la mano... ...el Ayuntamiento de nosotros y la Diputación de Cádiz... ...buscando con el Ministerio el poder dar una respuesta coordinada... ...y un proyecto conjunto. Nosotros la verdad es que nos sorprendió... ...la verdad es que nos sorprendió el hecho de que el Estado... ...se descuelga diciendo que declara una actuación... ...que se conocía su necesidad hace más de tres años... ...que hace tres años la solución que dio el Ministerio... ...al Ayuntamiento de Arcos fue que se acogiese una convocatoria... ...en concurrencia competitiva de la dotación para... ...del 3% cultural y la verdad que, bueno, nos ha sorprendido... ...que la declaré de emergencia en el año 2017 como si no... ...como si fuese una novedad. Bueno, en cualquier caso, es una actuación que han empezado a ejecutar... ...y es una actuación de la cual también tengo que decir... ...que nosotros también sorpresivamente no conocemos ni el proyecto... ...ni conocemos exactamente el alcance... ...pero al menos la comunicación que tenemos, aunque de manera extraoficial... ...es que la actuación del Ministerio permitiría lo que es... ...la estabilización de la ladera. Como digo, lo que ahí hace falta hacer son muchas más cosas... ...que son precisamente las cosas y las actuaciones que hagan posible... ...que esos ciudadanos, que los ciudadanos, los vecinos de La Verbena... ...puedan volver a sus casas y puedan volver a sus casas tranquilos... ...y en unas condiciones en las que su vida allí se pueda retomar... ...casi como si nada hubiera pasado. Bueno, pues eso conlleva una actuación, como digo, ya definitiva... ...cuyo valor definitivo estamos, cuya cuantía definitiva... ...estamos todavía evaluando porque, como digo, no sabemos exactamente... ...en el punto que van a quedar las finalizaciones de las actuaciones... ...del Ministerio, pero para lo cual la Junta de Andalucía... ...sí que ha dispuesto en una partida específica con nombres y apellidos... ...para la barriada de La Verbena de Arco de la Frontera... ...un millón y medio de euros que están en el proyecto de presupuesto... ...el año 2018 que, como saben, se va a aprobar de manera inminente... ...posiblemente la semana que viene. Nosotros, nuestra idea de trabajo es que la actuación se va a llevar a cabo... ...de la mano del Ayuntamiento de Arco y de la Diputación de Cádiz... ...para que, como digo, la fase que se lleve a cabo sea una fase definitiva... ...que permita que los vecinos vuelvan a sus casas. Por la mente de muchos pasaban las imágenes de ediciones anteriores... ...el pastor incitando a los bosqueños a unirse a su lucha... ...el general francés que le aseguraba al alcaide que solo quiere víveres... ...para continuar con su camino, aunque luego pudimos comprobar... ...que dejó su recuerdo aquí. Imágenes de hechos que ocurrieron realmente hace ya 207 años... ...pero que en nuestros corazones vuelven a latir cada año desde que en 2010... ...bosqueños y bosqueñas se echaran a la calle por primera vez para escenificarlo. Recreamos cada mes de noviembre una historia que, por desgracia, no deja de repetirse. Ahora los invasores no se bichen con uniformes del ejército napoleónico... ...pero quienes lo sufren siguen siendo siempre los mismos, el pueblo. Ese mismo que sigue defendiendo su tierra, su dignidad, solo para vivir en paz. Y a veces, sobre todo en los últimos meses, defendemos nuestra tierra, nuestros ideales... ...envueltos en unas banderas que nos separan de nuestros vecinos... ...y olvidamos por el camino que solo juntos avanzamos. Esto es así, y para corroborarlo, basta recordar que el ejército francés saqueó al bosque... ...pero que el pueblo de Benamahoma se volcó en su lucha contra los que nos querían cortar nuestra libertad... ...la libertad de todo un pueblo. No dejemos de escuchar la voz en off que durante estos días acaba siempre haciendo una llamada al hermanamiento... ...y a la libertad, y hagámoslos ahora, que hace más falta que nunca. Porque todos somos responsables del futuro de nuestro pueblo, de un pueblo que no olvida su pasado... ...y que para eso pone en pie cada año esta recreación. La vida siguió hace 200 años a pesar de la guerra. Y la vida sigue ahora, a pesar de la tozudez de los seres humanos en la búsqueda de la confrontación... ...en la profundización de lo que nos separa más de lo que nos une o debería unirnos... ...que no es ni más ni menos que el bien echar de todo. El bosque también necesita de esa unidad, necesita de esa hermandad para seguir avanzando. Un ejemplo de hermandad, una lección diaria de lo que se consigue cuando un grupo de personas se unen... ...nos lo da una vez más la Asociación Histórico-Cultural Villa del Bosque. Volviendo a construir futuro usando el bastón de la historia. A ellos y a todos los vecinos que un año más nos abren una ventanita al pasado y otra al futuro... ...les doy las gracias y les felicito por el impecable trabajo que hacen. No dejemos de luchar por nuestro pueblo. Solo nuestra lucha nos va a permitir convertir el presente en la mejor base para el futuro... ...en el fundamento del mundo mejor que todos deseamos. Bienvenidos todos, vivan nuestra historia, no la olviden y disfruten de un buen fin de semana. Momentos de estar unidos según la alcaldesa, momentos de luchar por lo nuestro, eso siempre. El presidente de la Asociación Histórica, Víctor Jesús Granados, habló así de la fiesta. Después, en el Club de la Buena Gente tendrán más información sobre este día. Decimos sobre este peregón, sobre toda la celebración. Víctor Jesús Granados. Esto es una cosa que es de todos y que todos debemos arrimar el hombro en la medida de lo posible. Y trabajar todo por un bien común, que es la recreación y la asociación. Porque de nada sirven las individualidades, tenemos que trabajar en equipo. Ha sido, como decimos, el delegado de gobierno en Andalucía, Antonio Sán... ...quien ha anunciado durante este fin de semana que el gobierno destinará más de 83,3 millones de euros... ...del Fondo de Financiación de Entidades Locales, en concreto del Fondo de Ordenación... ...para la financiación de deudas contraídas por 13 ayuntamientos andaluces... ...con diferentes organismos públicos, a fin de que puedan regularizar su situación... ...dentro del marco legal establecido y beneficiarse de las diferentes ayudas y subvenciones públicas... ...a las que habitualmente optan los ayuntamientos, ha defendido el delegado del gobierno. Este plan de refinanciación beneficia especialmente a la provincia de Cádiz... ...de los 13 consistorios incluidos, cuatro son de nuestra provincia... ...uno de fuera de la comarca de la sierra, Tarifa... ...y los otros tres de nuestra zona, Arcos, Espera y Puerto Serrano. Bueno, 60 millones de esos 83,3 serán los que se destinen a la provincia. Aunque no se han conocido y ni se han dado datos a los propios ayuntamientos... ...de hecho, algunos de los alcaldes consultados por este medio eran muy positivos... ...pero eso sí, cautos a la espera de saber las condiciones en las que se darán estos nuevos créditos. Sí que podemos destacar, y destaca así la prensa provincial, que Arcos podrá volver a recibir... ...algo más de 520.000 euros de los 620.000 que tiene de la participación del impuesto del Estado embargado. Espera unos 54.000 al mes y Prado del Rey alrededor de 90.000 euros. No se han trascendido los datos de cada uno, sí que Arcos sabemos que ha sido de los más beneficiados. Según ha destacado Sanz, el acuerdo adoptado esta semana por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos... ...con esta medida los ayuntamientos beneficiarios podrán hacer frente a sus deudas con la Administración Tributaria... ...como decimos, Tesorería de la Seguridad Social, Instituto de Crédito Oficial... ...lo que contribuirá a la sostenibilidad financiera de esos municipios... ...propiciando la paulatina normalización de sus cuentas públicas. En el caso de Arcos, por ejemplo, esos problemas de pagos con el Gobierno Central, con las Administraciones Centrales... ...incluso le impiden sacar adelante unos presupuestos propios... ...por lo que si llegara a buen puerto esta situación... ...se podría salir adelante las cuentas municipales incluso para ejercicios posteriores. El hashtag a una hora de fue trending topic nacional durante el fin de semana... ...es decir, fue uno de los asuntos más divulgados y de mayor relevancia en la red social Twitter... ...gracias a la profusión de fotografías, vídeos y comentarios... ...opiniones procedentes de periodistas, creadores de blog astronómico... ...autores de publicación de viajes y divulgadores con óptima reputación en Internet... ...que han recorrido este fin de semana 250 kilómetros en la provincia de Cádiz... ...con paradas en Jerez, Arcos, Bornos, El Bosque, Grazalema, Ubrique y Medina Sidonia. A una hora de es una ruta diseñada y promovida por la red Guadalinfo... ...y que en su paso por Cádiz ha reunido a medio centenar de divulgadores. En Medina se celebró la clausura de esta iniciativa con la intervención de la delegada... ...de la Sociedad de la Información de Diputación, Elena Amaya... ...y el alcalde de este municipio, Fernando Macías Amaya... ...entregó uno de los premios convocados, en concreto el de Mejor Fotografía Gastronómica. La visita a la bodega González Vía en Jerez, disfrutar del casco urbano de Bornos... ...y sus bienes renacentistas, una puesta de sol desde el puerto del Boyar en Grazalema... ...un recorrido por el caserío de esta localidad, una fábrica de piel en Ubrique... ...la panorámica desde la Peña de Arcos y los preparativos del Belén viviente de esta localidad... ...los pasajes de la recreación histórica del bosque, el legado histórico y arquitectónico de Medina... ...todas estas realidades y atractivos turísticos y culturales... ...se han abierto al conocimiento de los participantes de a una hora de... ...las sensaciones experimentadas se han trasladado en diferentes canales y formatos... ...a través de Facebook, Twitter, Instagram y blogs especializados. La provincia de Cádiz ha ganado un escaparate muy atractivo... ...que se ofrece a un público viajero que valora no sólo el valor del patrimonio histórico y cultural... ...sino también las denominadas ofertas complementarias que enriquecen la estancia... ...ha destacado Elena Amaya. El consorcio público Fernando de los Ríos gestiona la red Guadalinfo... ...por encomienda de la Junta de Andalucía y las ocho diputaciones andaluzas. Y tras las noticias del lunes 20 repasamos las del martes 21. Según ha publicado el periódico semanal Viva Arcos de carácter gratuito... ...y que dirige el compañero José Antonio Benítez, el exconcejal y actual secretario de política municipal... ...del PSOE en la provincia de Cádiz, Joaquín Macías, ha sido condenado a un año de prisión... ...y al pago de 67.000 euros, así como a una inhabilitación de dos años... ...para trabajar en la administración local. Con esta sentencia se ha resuelto en primera instancia la denuncia que se interpuso... ...durante el mandato de la exalcaldesa José Facaro, la socialista José Facaro... ...por parte del arquitecto municipal José Luis Alejandre... ...contra el citado exconcejal de urbanismo. ¿Por qué lo denunció? Pues la víctima sostiene que se había producido un caso de movim... ...por parte del entonces delegado de urbanismo Joaquín Macías... ...al mantenerlo trabajando en el ayuntamiento pero sin ni siquiera darle carga de trabajo... ...al considerar el delegado de urbanismo según la denuncia de Alejandre... ...que había favorecido anteriormente éste con su gestión a los intereses... ...del anterior equipo de gobierno del Partido Popular. Esta práctica de apartar a un trabajador ha quedado probada según la sentencia... ...que se ha emitido por parte del juzgado número 2 de lo penal de Jerez de la Frontera... ...por lo que el ya exconcejal tendrá que hacer frente a una multa de 67.000 euros... ...y tendría que cumplir un año de prisión. Al no tener antecedentes penales no entrará por supuesto en la cárcel. Eso sí, actualmente Joaquín Macías es liberado en la Diputación Provincial de Cádiz... ...por lo que no se sabe si este nuevo caso llevará alguna consecuencia política aparejada. De momento mantiene su cargo en la Diputación Provincial y no se sabe si tendrá o lo obligarán a dimitir. Un grupo de cinco afiliados del Partido Socialista ha presentado un recurso a la Asamblea Extraordinaria... ...del PSOE de Arcos de la Frontera y lo ha presentado frente a la Comisión Provincial de Ética y Garantías... ...del PSOE de Cádiz y la Comisión Regional de Ética y Garantías del PSOE de Andalucía. Denuncian que en la Asamblea celebrada el pasado día 17 de noviembre y en la que se eligió a Ana Carrera... ...como Secretaria General de la Formación se dio un caso que contraviene las normas estatutarias del partido. En concreto estos cinco afiliados se habían inscrito al Partido Socialista el pasado 20 de marzo... ...por lo que tenían derecho a voto porque se podían inscribir hasta el día 1 de abril... ...para contar como parte del sufragio general de la formación y por tanto poder votar en estos comicios. A pesar de eso denuncian estos cinco denunciantes, valga la redundancia, que no les permitieron su derecho a voto. Todo ello a pesar de que con anterioridad se había hecho una consulta al Comité Federal... ...que había resuelto y había reconocido que los cinco militantes se encontraban en el censo de votantes... ...para estos comicios internos de la formación. Consideran estos denunciantes que estos actos pueden ser constitutivos de falta grave... ...atendiendo a las normas y reglamentos internos. Por eso solicitan la suspensión de la proclamación de los resultados de forma cautelar y provisional... ...hasta la resolución de los recursos pertinentes por parte de los órganos competentes. Además, la suspensión sí procede de la Asamblea Extraordinaria celebrada el pasado viernes 17 de noviembre... ...y la convocatoria de una nueva Asamblea Extraordinaria en el PSOE de Arcos... ...con el mismo orden del día y la utilización para la misma del censo validado por el Departamento Federal... ...de Afiliación y Censo del PSOE. Con todo, de momento, Ana Carrera sigue siendo la secretaria general de la formación... ...hasta que se resuelva este recurso o se tomen medidas cautelares. Estos cinco denunciantes recuerdan que la diferencia de votos entre una y otra alternativa... ...fue precisamente de cinco, por lo tanto, consideran que se tiene que volver a escuchar a la militancia. ...a trámite de un nuevo proyecto de actuación, que es inversión privada, gracias a las facilidades que damos desde el Ayuntamiento... ...consistente en que se va a construir en la finca Buenavista un centro de productos hortícolas. Es una inversión de 750.000 euros que viene de manos privadas y bueno, y vamos a relanzar los productos del campo... ...concretamente, no sé, creo que es de zanahoria, entre otros, y que evidentemente va a extender la producción agrícola... ...la manipulación de estos alimentos en este centro. Ello supone la generación de una nueva actividad económica más y, por supuesto, la creación de empleos... ...que es lo más importante y lo que más nos preocupa. Por eso, desde este equipo de gobierno hemos hecho el esfuerzo de rebajar las ordenanzas fiscales... ...para la admisión de proyectos de actuación con el fin de facilitar la inversión privada con estos objetivos. Y además de ese proyecto, en la Junta General de Gobierno también se ha dado el VFERDE a una nueva gasolinera... ...en la zona del Retiro. Lo explica Isidro Gambi. Hemos dado autorización, hemos aprobado una licencia de obra para la construcción de una nueva gasolinera. Una nueva gasolinera que va a ir construida en la entrada del pueblo... ...hacia la zona cercana al cuartel de la Guardia Civil, cercana a la segunda rotonda de entrada de la ciudad... ...y que lo principal y más importante es que va a contratar a personas con discapacidad. Es una empresa que se dedica a potenciar negocios, económicamente hablando... ...y a ofertar mano de obra para personas con discapacidad. Por lo tanto, una nueva gasolina más en arco y la alternativa de creación de nuevos puestos de trabajo. Vamos a valorar positivamente la actividad turística que tuvo lugar el pasado sábado... ...a través de influencers de redes sociales, fundamentalmente Twitter. Fue una campaña intensiva de promoción turística, tanto de la Sierra de Cádiz como de Bornos en particular... ...denominada a una hora de, y gracias a la red Guadalinfo. Esta campaña intensiva de promoción hizo, por ejemplo, que Bornos durante algunas horas del sábado... ...fue trending topic en las redes sociales. Entendemos que es una cuestión innovadora, que es una cuestión importante la promoción del turismo... ...y sobre todo utilizando las redes sociales por dos cuestiones, fundamentalmente. Una, porque es muy barata, con lo cual se tiene promoción a bajo coste... ...y eso es importante debido a la situación en bancarrota en la que nos encontramos en el ayuntamiento. Y en segunda, porque se llega a una gran cantidad de personas de cualquier parte del mundo. Y como digo, durante unas horas fuimos trending topics en Twitter, que eso es algo bastante importante. Seguimos trabajando para la promoción turística, con medidas como, por ejemplo, la apertura del convento del Corpus Christi... ...y seguimos trabajando, descentrando en nuestro pueblo, porque entendemos que el turismo es una fuente de riqueza... ...y una fuente de desarrollo que nunca se había trabajado en Bornos y ahora parece que está empezando a despertar. Bueno, alcanzamos el ecuador de la semana laboral, llegamos al miércoles 22, en el que volvimos a poner en marcha... ...una edición de estos servicios informativos y en el que las noticias más relevantes fueron las siguientes. El Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz, celebrado en la Casa de la Cultura de Graza Alema... ...ha aprobado como medida fundamental el Plan Provincial de Obras y Servicios para el año 2018. Se trata de uno de los principales instrumentos para renovar infraestructuras y servicios públicos... ...en los municipios con menos de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas. El presupuesto aprobado inicialmente se cifra en algo más de 4,3 millones de euros. Diputación asume algo más del 85% de esta cuantía, 3,7 millones de euros... ...y los ayuntamientos aportan en conjunto casi 639.000 euros, un 15% del total. El Pleno también ha aprobado el gasto que asumirá. Diputación en el marco del Programa para el Fomento del Empleo Agrario 2017-2018... ...Pesó, Izquierda Unida, Partido Andalucista, por Cádiz si se puede... ...validaron esta aportación económica cifrada en 1.751.696 euros, mientras que el PP se actuó. La diputada Isabel Moreno, responsable de la delegación que gestiona este programa en la institución provincial, defendió esta iniciativa. Diputación también ha aprobado suscribir créditos por un importe de 80 millones de euros... ...que se convertirán en anticipos para los ayuntamientos que han encomendado la gestión de sus tributos al servicio provincial de recaudación. Jesús Solí explicó esta propuesta que respaldaron PSOE, Izquierda Unida, Partido Andalucista y por Cádiz si se puede. El PP se actuó. Y valoraba así el alcalde de Grazalema la visita de los diputados provinciales del Pleno de la Diputación Provincial. Habla Carlos García. Se está desarrollando hoy la sesión ordinaria de este mes del Pleno de la Diputación y estamos muy contentos. Acabo de trasladar un agradecimiento a toda la corporación, entendiendo que es bueno que de esta manera se acaben visibilizando las realidades de los pequeños pueblos. La presidenta, a la que he agradecido personalmente la celebración de este Pleno en nuestro pueblo, ha venido diciendo muy claramente desde el inicio de este mandato que la preocupación de la Diputación son los pequeños municipios de la provincia. La provincia en su conjunto, pero desde luego una atención especial a los pequeños pueblos en cumplimiento a las propias obligaciones que tiene el ente provincial. Así las cosas, yo siempre digo que las políticas están para cumplirlas, no están para soñarlas y la Diputación no solo está cumpliendo con ese mandato, sino que además lanza mensajes simbólicos trayendo, por ejemplo, el Pleno de la Diputación a un pueblo pequeño de nuestra provincia, pese a su reconocido nombre como es Grazalema. Le he pedido a la presidenta, le he pedido al conjunto de la corporación que nos apoyen, que nos apoyen no solo mediante todas las actuaciones con las que estamos muy contentos, creo que hay un acuerdo muy global en todos los municipios de la atención que nos está prestando la Diputación. Pero es necesario abrir un melón mucho más importante que tiene que ver con una mejor financiación para los pequeños pueblos, una financiación que no tenga que ver necesariamente con el apoyo que nos envíen otras administraciones. Tenemos que estar financiados por nosotros mismos, tenemos que tener y recursos, a ver los ailos, bueno, la misma financiación que, por ejemplo, tienen grandes ciudades de este país. Y me refiero a que hay ciertos coeficientes correctores que, bueno, que al final se acaban trasladando a grandes municipios y esos coeficientes correctores no se trasladan a municipios como el mío, donde además de la población que tenemos en nuestro pueblo, hay una población flotante importantísima. Yo creo que los municipios turísticos tenemos también esa reclamación que hacer y he pedido ayuda al conjunto de la corporación provincial para que intermedien en la medida de lo posible con cuantas instituciones y responsables institucionales puedan en este sentido en concreto. Muy contentos de que se celebre aquí el pleno, es un hito político para nuestro pueblo. Yo hubo un pleno, yo no había ni sido entonces, estábamos ya en democracia en todo caso, cuando se celebró un pleno de la corporación provincial en Grazalema, muchos años después ha vuelto este pleno a nuestro pueblo y estamos muy contentos y satisfechos por ello, porque además supone un referendo a otra campaña que hemos iniciado. Nos llamaron y nos dijeron, apostamos por el mundo rural, apostamos por el mundo del interior de nuestra provincia y apostamos su campaña para que Grazalema sea considerado el pueblo más bello y bueno de España, que ya sabéis que con una marca reconocida estamos también estos días en esa historia. Así que contentos, líneas generales. Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Borno estamos buscando una solución para pagar la deuda de los alquileres pendientes de las 22 familias del Coto de Borno. Como recordarán todos los vecinos de Borno y Coto de Borno, en septiembre se entregaron estas 22 viviendas de estas 22 familias que estaban realojadas y una cosa que también sabían todos los vecinos, el Ayuntamiento debía de hacer frente al pago de los alquileres, así que estaba condenado. Pero cuando llegamos al Ayuntamiento, nos encontramos que el pago de alquileres apenas se había hecho frente en mucho tiempo. El primer objetivo era terminar las obras y que estas familias estuvieran ya por fin en sus casas. Ya está conseguido y ahora entre los muchos problemas que ha tenido esta obra y esta vivienda, pues se encuentra lo que parece que puede ser el último ya por fin, pagar los alquileres pendientes. Para que los vecinos tengan los datos concretos, desde el mes de junio de 2015, que fue cuando este equipo de gobierno de Izquierda Unida entró en el Ayuntamiento, se han abonado 176.000 euros, algo más de 176.000 euros. Para que se hagan una idea, el presupuesto que tiene el Ayuntamiento de Bornos, por ejemplo, para contrataciones son 120.000 euros. Es decir, 176.000 euros que hemos tenido que pagar y no hemos podido emplearlos en cuestiones como, por ejemplo, planes de empleo, educación, cultura, deporte, juventud, arreglo de viales, arreglo de calles o creación de infraestructura. Desde 2015, como comento, se ha pagado esta cantidad, a pesar de que, como en declaraciones del concejal Juan Sevillano, dejó al Ayuntamiento en bancarrota. Pues a pesar de eso hemos hecho frente a esta deuda. Pero aún nos queda pendiente por pagar 116.592,94 euros a estas personas que eran los propietarios de las viviendas donde estaban realojados. Entendemos que es una obligación del Ayuntamiento que tenemos que hacer frente y estamos buscando una solución para pagarlo de una manera cómoda y que esto no colace económicamente al Ayuntamiento. Estamos trabajando vía convenio, vía compensaciones, estudiando con los propietarios de estas viviendas la mejor manera para pagarlo. Pero igualmente, para que los vecinos tengan una idea, el Ayuntamiento de Bornos, por ejemplo, para fiestas, tiene 115.000 euros. Es decir, se debe más dinero que el dinero que tenemos para un año en fiestas. Estamos trabajando en ello para buscar una solución y próximamente la daremos. Y hay que recordar que en esta obra nos hemos gastado 550.000 euros, más de medio millón de euros para terminar estas viviendas. Cuando esto esté terminado, que esperemos que sean en las próximas semanas, encontremos la solución más factible, creo que va siendo hora de hacer examen de conciencia, de hacer autocrítica y sobre todo de empezar a tomar, a tener responsabilidades, al menos políticas. Creo que va siendo hora que los portavoces de la oposición, tanto del PP como del PSOE, sobre todo el PSOE, que fue el causante del problema y que nunca supo darle solución, empiecen a hacer ya examen de conciencia autocrítica y empiecen a asumir las responsabilidades que sobre este tema tienen. Porque una cosa que les quede clara, desde el equipo de gobierno y de Izquierda Unida las vamos a exigir sin ningún tipo de duda, porque aún quedan por pagar 116.000 euros y ya hemos pagado 176.000 euros. Con lo cual creo que esto es dinero público y hay que tener mucho cuidado y máxima transparencia con este tipo de cuestiones. Lo ha dado conocer el Partido Socialista de Cádiz, la dirección provincial de esta formación, en una nota de prensa remitida a este medio en la noche del pasado miércoles, en la que aseguraba que el secretario de Política Municipal del PSOE de Cádiz, Joaquín Macías, ha enviado una carta a la dirección provincial donde solicita la suspensión temporal de su militancia en el partido, tras la sentencia, que recuerdan desde esta formación que no es firme y que se recurrirá ante la audiencia provincial Macías Haustado por renunciar también a su cargo en el seno de la Comisión Ejecutiva Provincial en aras de salvaguardar los intereses de la organización por respeto a las siglas y para poder preparar la defensa de su caso. Muy afectado por el pronunciamiento de la justicia que considera no se ajusta a la realidad de los hechos, estima que siendo un firme defensor de las normas que regulan el partido, debe apartarse durante el tiempo preciso para que pueda demostrar su inocencia, ya que su honestidad y honradez no se pueden poner en duda. Y las críticas por parte del principal grupo de la oposición no se habían hecho esperar. Horas antes de este comunicado, el Partido Popular, a través de su secretario general en la provincia, Antonio Saldaña, ya había pedido a la formación que apartara a Macías. El secretario general del PP de Cádiz, Antonio Saldaña, ha valorado la condena a un año de cárcel del número 3 del PSOE de Cádiz, Joaquín Macías, por su acoso laboral y ha preguntado si Susana Díaz, su socio de gobierno, Ciudadanos, y a la Secretaría General Provincial, Irene García, van a aplicar su código ético que tanto enarbolan una y otra vez. Saldaña recuerda que hace pocas semanas el PSOE se mostraba muy vehemente y beligerante hacia un miembro del Partido Popular, en clara alusión a Sebastián Ruiz, que ni siquiera había sido juzgado. Y ahora veremos a dónde llega el grado de compromiso del Código Ético de los Socialistas y el de Susana Díaz, si finalmente ésta tiene que tomar cartas en el asunto porque el señor Jiménez Barrio Irene García no son capaces de controlar a sus dirigentes en la provincia asegurado. Por ello, el secretario general del PP considera que con una condena firme como ésta, el PSOE y también sus socios de gobierno que tanto exigen en unos sitios y en otros no, tienen que explicarle a los ciudadanos qué decisiones van a tomar. Hoy queríamos empezar comentando esta buena noticia, esta última buena noticia que hemos recibido en Arcos de la Frontera y que es para estar de enhorabuena a todos los arcenses y es ese compromiso una vez más del gobierno de Mariano Rajoy y de Antonio Sán especialmente como delegado del gobierno de Andalucía con Arcos de la Frontera y es que de 60 millones que vienen del fondo de financiación para las entidades locales 22 millones de euros vienen para Arcos. Repito, 22 millones de euros de 60 que servirán para mejorar los servicios que se le ofrecen a los ciudadanos y que por supuesto viene a demostrar una vez más la gestión que desde la oposición hace el Partido Popular de Arcos encabezado por nuestro presidente por Domingo González quien desde luego está una y otra vez y las veces que hagan falta encima de nuestros dirigentes de nuestros compañeros de partido que tienen responsabilidades en las diferentes administraciones para que siempre tengan Arcos muy en cuenta y así ocurre una vez más como ya sucedió en su día con la barriada La Verbena y con la presencia del ministro de Fomento y con la consecuente inversión para Arcos pues a día de hoy otra vez más de lo mismo ¿no? 22 millones gracias a Antonio Sanz gracias al gobierno de Mariano Rajoy y gracias a Domingo González Blanco que vendrán a Arcos para financiar esa deuda con la seguridad social y con Hacienda y que permitirá que el ayuntamiento de Arcos ingrese todos los meses entre 500 y 600 mil euros que sin duda irán a mejorar los servicios de Arcos de la frontera Domingo González quien es el presidente local del partido bueno presidente de la gestora local se supone que a partir del sábado presidente local del partido una vez que se ha elegido por sus compañeros algo que ya se da prácticamente por hecho pues se ha sumado las palabras de su compañero agradecido la labor que hacen desde el partido popular en el gobierno central y especialmente el del delegado de gobierno Antonio Sanz yo me sumo a esas palabras de mi compañero tanto de Oliver como de Oscar que hoy me acompañan también en esta rueda de prensa con ese gran gesto de responsabilidad de nuestro delegado del gobierno de España en Andalucía Antonio Sanz para tener una vez más Arco presente como bien ha dicho Oscar ya lo hizo en ese acto de compromiso con los vecinos de la verbena y ahora en este caso pues toca con todos los vecinos con esa refinanciación de la deuda del ayuntamiento de Arco de la Frontera que va a suponer un alivio para las arcas municipales de nuestro ayuntamiento pero por supuesto una mejora en las condiciones de los servicios públicos de todos los vecinos del Arco de la Frontera por tanto felicidades a todos los vecinos de Arco y por supuesto muchísimas gracias a Antonio Sanz a nuestro delegado del gobierno de España en Andalucía por tener como siempre Arco de la Frontera en su punto de trabajo y precisamente nos hablaba Domingo González también de ese encuentro de ese congreso que tendrá lugar el próximo sábado en el hotel El Lago de Arcos a las 8 de la tarde Anunciar que este próximo sábado a partir de las 8 de la tarde en el hotel El Lago en Arco de la Frontera tendrá lugar nuestro congreso un congreso que va a ser muy participativo donde como he dicho en tantas ocasiones va a mezclar un conjunto de gente jóvenes y veteranos dentro del partido para si cabe alguna duda hacer que sea un partido ágil dinámico y trabajador en pro siempre de los beneficios de nuestros vecinos de Arcos de la Frontera y desde aquí hace una invitación es un acto por supuesto libre donde pueden participar todos los que así lo deseen donde pueden asistir todos los que así lo deseen y por tanto desde aquí hacemos esa invitación ese llamamiento público para que el día 25 de noviembre este próximo sábado todo aquel vecino de nuestro pueblo vecina que quiera participar en ese nuevo cambio del partido popular de Arcos de la Frontera en el que voy a tener esa suerte de presentarme como candidato a la presidencia de este gran partido que ha hecho tanto y que todavía le queda mucho por hacer en nuestro pueblo pues con mucho gusto lo vamos a recibir justo después de este acto del congreso vamos a tener la tradicional zambomba popular donde vamos a comernos unos buñuelos y unos chocolatitos calentitos y donde además tendremos a un grupo que también nos cantará algunos villancicos para digamos empezar con ese pistoletazo de salida de unas navidades que espero que sean del agrado y del gusto de todos nosotros vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta seguimos con el repaso de noticias en este 7 días hasta ahora nos vemos en el próximo CC por Antarctica Films Argentina